¡Suscríbete! ¡Ay, Char, que me caigo! Es un fenómeno este Charri, ¿eh? Claro que es un fenómeno. ¿Cómo le parte la boca a la Andrea del Boca? Si la sigue besujeando así, va a hacer Andrea sin nada. Porque le va a borrar la boca. ¿Qué pasa? ¿Qué están así de boca? ¿Qué tienen? ¿Qué vino Pablo Charri? Recién se acaba de ir con Don Lucero. ¿Tantos líos por eso? ¿Quién es Pablo Charri? ¿Quién es? ¡Pablo Charri! ¡Pablo Charri! ¿Cómo no voy a estar contento, papá? Me enteré que Pablo Charri, ¿viste el actor? Sí. Bueno, es hincha independiente como yo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabés? Me lo dijo él. ¿Cómo él? Sí, estaba en el club. Vino a firmar para la campaña. ¡Ay, no me digas! ¿Pero dónde estará ahora? No sé, hace un rato salieron con Don Lucero, no sé. ¡Ay, entonces me voy a ver si los encuentro! ¡Pero Vichy! ¿Qué? Estoy apurada, vago rápido. ¡Pero si quieres ir a buscarlo, tienes que ir para la calle, no para adentro! ¡Ay, pero no voy a salir así! Me tengo que bañar primero. ¡Papá! ¿Sí? ¿Podemos hablar de hombre a hombre? Sí, cómo no. Vení, sentate. Te escucho, dale. ¿Querés tomar algo? No, no, estoy bien. ¿Un cafecito? ¿Un té? ¿Mate? ¿Nada? No, no, gracias. ¿Un submarino? Gustavito no quiero ni submarino, ni mate, ni café, ni nada. Dale, te escucho. Bueno, viste que yo ya no soy más chico. ¿Ah, no? Y no, yo ya estoy en edad de conocer minas. Sí, sí, sí. Eso es cierto, ¿eh? Qué bueno que me entendés. Entonces, no te enojas si me caso. ¡Bicho! Sí. Mirame. Ya te vi esta semana, mi amor. ¡Bicho! ¡Sanchín! A ver, ¿a quién me parezco, eh? ¿A quién te pareces? Sí. A ver, espera. Déjame pensar. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Lo tengo en la punta de la lengua. Esperá, espera. No me apu... ¿Cómo se llamaba ese luchador? ¡Ay, Víctor! ¡Ah, es un chiste! ¿No me parezco a la Andrea del Boca? ¿A la Andrea del Boca? ¡Ah! ¡Dale! Haceme el muñeco como en la novela. Vamos, que ya tiene el maniquí. ¿Qué muñeco? ¿Qué... ¿Qué maniquí? ¡Ay, vamos, Víctor! Así me acompañas a buscarlo. A Le Charri. Pero si Le Charri ya te la picó hace una hora, Vichy. ¡Ay! Pero entonces me perdí la mejor oportunidad de mi vida. Porque seguro que si Le Charri me veía así, me confundía con la Andrea y me daba uno de esos besos. Andrea... Andrea, permítame. Quiero besarlo. ¡Ay, no, no! Mejor era con el Charri, ¡no! ¡Qué joder, Vichy! ¡Ay, cómo va! Eh... Estaba pensando... ¿Alguien sabe qué pasó en el 25, que se armulió bárbaro? No sé qué pasó. Ay, sí. ¿Tanto leó porque fue un actor de telenovelas? ¿Un actor de tel... ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué actor? Pablo Charri. Pero es igual a todos los demás. Son todos grasas. Sí, pero ven que lo miraste, nena. Aparte le diste dos besos en vez de uno. ¿Qué? ¿Vos hiciste eso? Sí. Le di dos besos en la cara. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? No avisarme. Eso tiene de malo. La próxima vez me traes una foto autografiada. Se habrán pegado otro pelotazo en la cabeza. ¿Querés que te lleve a dónde? A un club de primero, don Lucero. El que sea, pero necesito ganar plata. Ah, ¿sí? Sí. ¿Pero por qué? ¿Tenés algún problema? No, no. Necesito ganar plata. ¿Pero por qué, rata? ¿Te querés comprar algo? Sí, sí. Bueno, a ver, decime. ¿Qué te querés comprar? Bueno, necesito un departamento, una cama grande y un coche para salir los domingos. Ay, rata. Yo no creo que necesites todas esas cosas vos. Pero, don Lucero, si no como me caso. ¡Ajá! ¿Vos querías casarte? Bueno, hubieras empezado por ahí, si... ¿Cómo? ¿Enamorado? Sí, don Lucero. Estoy enamorado. Estoy en edad, ¿no? Sí, pa... Justamente, rata. Se trata de eso. Yo creo que no estás en edad para casarte. ¿Pero por qué, don Lucero? Hay mucha gente que se casa de joven, ¿no? Sí, está bien. Hay mucha gente que se casa de joven, pero no es... Además, yo no sabía que estabas de novio. Yo tampoco. ¿Cómo? Y no, recién ahora me entero que me quiere. ¿Ah, sí? Y sí. Bueno, escuchame una cosa. ¿Y ella está de acuerdo en casarse? Creo que sí. ¿Cómo creo que sí? Sí. Todavía no le dije nada. Ajá. Pero está muerta conmigo. Ah. ¿Es alguna compañerita de colegio? También tiene guardapolvo. Buah. Mirá, ratita. A mí me parece que vos sos muy chico para casarte. Y además, ella también debe ser muy chica para casarse, así que no creo. No tanto, ¿eh? Es un poco más grande que yo. Bueno, lo que sea. ¿Qué tendrá? Doce, trece años. No hace la diferencia. No. Trece no. Tiene veinticuatro. Chicos. Qué feo monstruo. Apague. Ah. No rompas, gordo. Se alquilé una película para verla. Es que a mí no me gustan las películas de marcianos. Me da miedo. Pero para, gordo. Ya te dije que los marcianos no existen. Igual. Me da miedo. Pero sos un gallina, gordo. No se puede traer de Freddy Krueger porque te da miedo. No se puede traer de Drácula porque te da miedo. No se puede traer de dinosaurios porque te da miedo. ¿Hay algo que no te de miedo? Sí. Bueno, dale. Decime cuál que la alquilo. Las publicidades de hamburguesas son riquísimas. Ay, gordo. Rata, sentate. Sí. Buah. Basta de misterio. ¿Me vas a decir quién es? ¿De quién se trata? Bueno, se trata de la maestra. ¿Cómo? Sí. La maestra. La señorita Mariana. Eh. Ah. Ahora entiendo. Ahora entiendo. ¿En serio? ¿Me entiende? Claro. Si a mí me pasó lo mismo, rata. ¿Cómo, Lucero? Claro. No me diga que usted también está enamorado de mi maestra. No, de tu maestra no. De mi maestra. Ah. A todo el mundo le pasa. Y sí. Todos los chicos están locos por la maestra. Hasta Don Víctor. No, no. Olvídate de Don Víctor. Lo que te quiero decir es que cuando yo tenía tu edad me pasó lo mismo. Yo estaba, tenía un metejón con mi maestra de tercer grado. No tenés idea. No sabés. ¿Sabés las cosas que yo hacía? Era medio tarado, ¿no? Sí. Le llevaba manzanas, le borraba el pizarrón, le juntaba los papelitos bajo el escritorio. Estaba loco, loco. Sí. Después, bueno, fue pasando el tiempo y quedó como un lindo recuerdo, nada más. Vos sabés que no hace mucho la encuentro en la parada del colectivo. Y yo me agarraba la cabeza. Yo decía, pero cómo puede ser que yo me haya enamorado de esa señora, Dios mío. Pero quedó como un sueño, ¿viste? Y vas a ver que dentro de un tiempo la vas a recordar como un lindo sueño, nada más. ¿Y falta mucho para ese día? Menos de lo que vos pensás, rata. Menos de lo que vos pensás. ¡Basta! ¿Qué haces? ¡Vos está! ¡Vamos, chaponela de nuevo! ¡No! Ustedes siempre traen porquerías y yo después sueño. Yo tengo pesadillas. ¿Vos también? Sí. Sueño con vos, Jordi. ¡Parnes! ¿Por qué no traes una película de tiros? ¿Dónde está basura? ¿Pero de qué está asustada, gordo? Si los marcianos no existen. Sí que existen. Yo leí en un libro que los marcianos existen. Sí, tiene razón el gordo. ¿No les contaste, finita? ¿Qué cosa? Resulta que un día vinieron a llevarse la finita. Eran como mil marcianos. Al principio vinieron dos. Pero cuando la vieron, pidieron refuerzo. ¡Ahoy con la musa, eh! Que está despegando una trompada voladora no identificada. Déjame terminar, finita. En esta noche estaba todo oscuro. Y se la llevaron los guachos. ¿Y qué pasó? Bueno, se la llevaron en el plato volador. Y vieron que el plato volador tiene un montón de lucecitas de colores. Sí, sí. Bueno, cuando la vieron a la luz, la tiraron de vuelta. Ustedes cáguenme nomás que yo me voy con Alfonso a la lavandería a lavar las camisetas. ¡No, no, no! Y después no se sorprendan que esas camisetas se achiquen otra vez. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esto me da miedo a mí. ¿Le preguntás vos o le pregunto yo? Las dos. ¿De qué te reís? Del bocha. Resulta que estábamos en el club mirando una película de marcianos y él tuvo que apagar el televisor porque se hacía encima del miedo. Pobre bocha, pobre grasa dirás. ¡Ay, no, Luciana! Cualquiera se asusta con las películas que dan hoy. Tenés razón. El otro día soñé con una película de muertos vivos y casi más pego un grito que me tenían que venir a buscar. Y claro, si esa película es un asco con todos esos muertos que te quieren comer. ¡Ay, pero callate, nena! ¿Cómo te vas a asustar por eso? Son todos trucos. Será truco y todo lo que quieras. Pero a mí me da... Y vos, Luciana, ¿no te da nada miedo? Sí. Una vez tuve una pesadilla horrible. ¿Qué? ¿Soñaste con Frankenstein? ¿Con Drácula? ¿Con Freddy Krueger? No. Peor. Soñé que viajaba en el colectivo con toda esa agrazada de gente... Uy... Vici. Vici. Haceme el favor. Saca antes. Y loca. A ver si al echar 10 le gustó el barro y vuelve. Tengo que estar preparada, ¿no? Hablando de estar preparada, Vici. ¿Y por qué no vas a preparar la comida? ¡Hola a todos! ¡Hola, mi amor! ¡Mami! ¿Qué hay de comer? Milanesa con papas fritas, como a usted le gusta. ¡Mi plato favorito! ¡Todos son tus platos favoritos, atorrante! Bochi. ¿Dónde está tu bufanda? No me digas que la perdiste, ¿eh? Ay, me la olvidé en el club. ¡Ah! Ya mismo la vas a buscar. No, mañana. No, no. ¡Ahora! Esa es la bufanda que te regaló el tío Julián. Así que no quiero que me digas que la perdiste porque te mato, ¿eh? Además la tenés que usar para ir a la escuela. A ver si te pescas una angina. Vamos, ya mismo la vas a buscar. ¡Ufa! Ya mismo va. El que no tiene cabeza, tiene pies. Yendo. ¿Sabes una cosa, Bichi? ¿Qué? Recién te estaba mirando. Sí. Y te escuchaba hablar. Sí. Y me dije, a mí misma me dije, ¿no? Es igualita Andrea del Boca. ¡Ah! ¿De veras, Bicho? Igualita sos. ¡Déjate de joder, Bichi! ¡Finita! ¡Pinita! ¡Pinita! ¡Pero dónde andarás mi bufanda! Boca... 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 ¡Aaaaaaah!